Sí, pues yo agradezco primeramente a las misiones de ALAVE, porque estamos disfrutando de un hermoso proyecto que nos ha venido a beneficiar de gran manera, porque aquí nosotros sabemos que esto es para la salud de nosotros mismos y que debemos de aprovecharnos y darle el verdadero apoyo que merecen, porque algunas veces algunas personas no entienden lo que es el proyecto, pero sí, poco a poco tienen que entenderlo y pues yo creo que el apoyo va a ser mejor de aquí para allá, porque la gente siempre al principio, ella no le pone mucho, tal vez, interés, pero viendo el servicio y la necesidad que tenemos del agua, que es un agua sana, que pues, y lo mejor que es un precio que es bien barato y que todo el mundo lo puede usar, yo creo que van a entender el mensaje y pueden apoyarlos mejor que como estamos ahorita, y a la vez también, aquí es lo que está apoyando y sabemos que somos organismos que verdaderamente están para ayudar a nuestras comunidades, que sí verdaderamente somos necesitados y que esa gente pues tiene la buena voluntad de colaborar con nosotros y pues de mi parte pues, gracias, su nombre, su nombre, y nuestra comunidad pues también.